¿Cómo están cracks? El Barcelona comunicó oficialmente que no tiene ningún acuerdo con Adrien Rabiot, como lo han dicho algunos medios franceses. Los culés aclararon esto para evitar alguna queja formal del Paris Saint-Germain. Ya ven que no se debe hablar con jugadores que tienen contrato. Eso sí, el Barça reconoce que en agosto y hace una semana tuvieron contacto con el Paris Saint-Germain por el futbolista francés. En pocas palabras, sí preguntamos por Rabiot, pero no lo hicimos a escondidas. ¿Esto significa que lo ficharán? En unos días lo sabremos. Por cierto, los blaugranas ya regresaron de las vacaciones navideñas. Únicamente Messi, Suárez, Vidal, Arthur, Malcom y Munir no estuvieron porque tienen permiso de reportarse hasta el 2 de enero. Messi, por ejemplo, sigue disfrutando en Argentina. La información más importante del fútbol la encuentras aquí. ¡Suscríbete! También los merengues regresaron a entrenar. Doble sesión de trabajo les tenía preparada el cuerpo técnico. Ojo a lo que dijo Isco a su regreso. El jugador ha estado en boca de todos por no jugar, precisamente. Se dice que saldrá, pero ¿qué dice él? Por fin habló. Para nada pienso en marcharme en el mercado invernal. Estoy muy feliz. Mi objetivo es ganar muchos títulos en el Real Madrid, dijo. Ahí quedó esta declaración. Los blancos jugarán contra el Villarreal el próximo 3 de enero. Es el partido que quedó pendiente por su participación en el Mundial de Clubes. Y chequen este dato. El Madrid, junto al Español, Betis y Borussia Mönchengladbach, fueron los únicos equipos a los que no les expulsaron jugadores en 2018. Dato perturbador, 2018 fue el primer año en la carrera de Sergio Ramos en que no fue expulsado. Ni en Liga, ni en Copa, ni en Champions. Continuamos en la Liga porque en las últimas horas va creciendo el rumor que indica que Chicharito Hernández podría llegar en enero al Valencia. El club español lo pediría al West Ham cedido. Aunque se dice que los ingleses lo dejarían salir solo vendido. ¿Por cuánto creen? 20 millones de euros. Es lo que apunta la prensa. El Valencia se desharía de Batshuayi y en ese hueco entraría el mexicano que a veces juega y otras no con los Hammers. Se dice también que Betis y Sevilla levantan la mano por Chicha. ¿Qué les parece? Leemos su opinión sobre este asunto en los comentarios. Los números no engañan. Las estatísticas nunca engañan. Nos ponemos en modo repaso a los números porque en Inglaterra e Italia no descansaron. Con gol de Cantel, Chelsea le ganó al Crystal Palace. Burnley le pegó al West Ham. El City recortó distancia con el líder. Le ganó 3 por 1 al Southampton. Hola, mano. Saludos. Despedimos este 2018 desde el Teatro de los Sueños porque el Manchester United volvió a golear bajo el mando de Ole Gunn. Solskjaer 4-1, venciendo al Bournemouth. Destacamos el doblete de Pogba que lleva 4 goles en los 3 partidos dirigidos por Solskjaer. En toda la etapa Mourinho hizo 3 goles. En los últimos 3 partidos ya suma 4, además de 3 asistencias. Es una reacción de todos los jugadores. Estamos disfrutando. Ganábamos partidos con el anterior entrenador, pero ahora nuestro estilo es diferente. Somos más ofensivos y creamos más ocasiones. Es como queremos jugar, dijo al final del partido. Vaya cambio de Pogba. Recuerden, amigos, síganse suscribiéndose a Cracks. Yo soy Rodrigo Lara y nos vemos la próxima. Liverpool sigue líder. Tiene 7 puntos de ventaja sobre el City. Los de Guardiola suman 47. Tottenham se quedó en 45. Chelsea llegó a 43. Arsenal es quinto con 38. Y el United ya está a 3 puntos, abajo con 35. Tenemos un triple empate en el goleo. Aubameyang, Harry Kane y Mohamed Salah tienen 13. ¡Apretadísimo! Y tras los insultos racistas que recibió Koulibaly por parte de hinchas del Inter, una leyenda del Napoli le mandó este mensaje. Yo jugué 7 años en el Nápoles y también sufrí los cantos racistas de algunas hinchadas. Hoy quiero estar al lado de Calidú Koulibaly. Espero que todo esto marque un antes y un después para terminar de una vez con el racismo en el fútbol. Escribió en redes Diego Armando Maradona. La Juve tiene 9 puntos de ventaja sobre el segundo. Napoli, el Inter llegó a 39. El Lazio tiene 32. Y uno abajo está el Milan. Cristiano Ronaldo cerró 2018 siendo el máximo goleador de la Serie A con 14 goles. Piatek está muy cerca con 13. Y eso es todo por hoy cracks. Gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros aquí y en la descripción les dejamos nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el próximo video.